Tu has cambiado la vida Y me hiciste volver a soñar El sufrimiento quedó en el pasado Y ahora tengo muchas ganas de amar Me has devuelto la esperanza Has cambiado mi forma de penezar Le pido al cielo que nunca te vayas Pues contigo está mi felicidad Ahora sé muy bien que el mundo no es tan cruel Pues gracias al destino te encontré He vuelto a sonreír mis ganas de vivir Tantas cosas reservadas para ti Bienvenida mi vida Gracias por estar aquí No hay palabras que expliquen todo lo que siento Si no estás junto a mí Bienvenida mi vida Soy feliz porque estás tú Eres tan increíble No existe en el mundo Nadie más como tú Ahora sé muy bien que el mundo no es tan cruel Pues gracias al destino te encontré He vuelto a sonreír mis ganas de vivir Tantas cosas reservadas para ti Tantas cosas reservadas para ti Eres tan increíble Eres tan increíble No existe en el mundo Nadie más como tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.